En este mundo, la vida nos enseña con dolor y sufrimiento Que nadie tiene la vida comprada Por eso, muestra tus sentimientos a tus seres amados ¡Te lo dice! ¡Mariflor! ¡Mariflor! ¡Mariflor Gómez! Cuando mañana yo ya no esté y deje este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta de lo que nunca me valoraste Cuando mañana yo ya no esté y deje este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta de lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás, recordando mi amor tú sufrirás Llevarás flores a mi tumba, pero de nada te servirás Recordando mi nombre llorarás, recordando mi amor tú sufrirás Llevarás flores a mi tumba, pero de nada te servirás Cuando mañana yo ya no esté y deje este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta de lo que nunca me valoraste Cuando mañana yo ya no esté y deje este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta de lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás, recordando mi amor tú sufrirás Llevarás flores a mi tumba, pero de nada te servirás Llorarás, pero de nada te servirás Llorarás, sufrirás, me buscarás Pero ya no me encontrarás Es vida Valora lo que tienes en vida Nadie es eterno en este mundo Eso Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Verte Valora lo que tienes en vida Nadie es eterno en este mundo Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno A gozarte la vida se dijo Así que sigue Así, así Sí, señor Mamachita Que cantes hermoso Marislo Gómez Por Dios